Marijane 3. Hola, me pregunto cómo hubieran sido grandes escenas del cine, como Luke, yo soy tu padre, o a veces veo muertos, protagonizadas por vosotros improvisando los diálogos. ¿Podríais recrear alguna o qué? Gracias, amigos. A la gente le encanta hacerlos trabajar, ¿no? Vale, sí, bueno, es que creo que nos pagan por ello, te he entendido, pero el... Puede estar bien, una escena de una película, por ejemplo, una película que no hayamos visto, una película mexicana, por ejemplo, que a lo mejor nosotros no hayamos visto. Hombre, una que ya no hayamos visto, recrearla es un poco jodida. Bueno, nos dan cuatro indicaciones y la recreamos. Sí. No sé, ¿cuál podría ser? Pero igual ella se refería a una clásica, ¿no? ¿Te gustaría Darth Vader en el momento máximo cuando está con el hijo? ¿Cuál? ¿Qué momento? Coño. ¿Cuando le quitan la caperuza? ¿Que se queda con la armónica? No, 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 no. Al final, ¿que tiene la cara como un huevo duro? Vale, sí. ¿Que está recocido? Sí, en ese momento. ¿Y qué no hace Darth Vader? Porque tiene poco texto, ¿eh? Pues tú, ¿no? Vale. No, no, yo lo hago yo si quieres. Nos le metemos el texto que haga falta. Vale. Venga. O un final alternativo. Va, un final alternativo para la relación entre Luke y su padre. Vale, estupendo. Venga, vamos allá. Venga, va. A ver. Vale, yo llegaba. ¡Papa, papa! Pasa. ¡Papa! Pasa. ¿Dónde está el papa? Tírame la lienta. Tú has fumado, cabrón. Sí, sí, lo sé. He fumado en el espacio. Pero he fumado poco porque al no haber oxígeno se apagaba el cigarro enseguida. ¿Qué quieres? Primero que te sientes que me va mejor para la escena. Además estás moribundo. No te viene bien estar de pie. De acuerdo. Padre, ¿puedo retirarte la máscara? Padre, ¿a qué viene? ¿A santo de qué tanta resistencia? No te va a gustar lo que vas a ver. Padre, ¿tú no ves cómo respiro? ¿Estás capaz de girar la cabeza por dentro y que la gente crea que estás mirando para un lado porque la máscara tiene la cara en un lado y tú estar para atrás? Lo he hecho toda mi puta vida. Os pensabais que os prestaba atención y estaba mirando para otro lado. Eso es cojonudo, ¿no? Vale. ¿Por dónde íbamos? La caperuza. Ah, sí. Te hace ilusión. Sí. Padre, ¿sabes lo que ocurrirá si te retiro la caperuza, verdad? Bueno, en la película original sí, pero aquí yo qué sé. Deberías saberlo porque es tu caperuza. Vale. Tu caperuza está conectada con el sistema de respiración. Ya lo sé. Cuando te la retire. Llevo un radiador en el pecho. Sí. Cuando te la retire. Y lo cargo por la noche, ¿sabes? ¿Se va con USB? Se va con un puerto USB. De cara. Lo cargo. Y si voy en coche, en lo del mechero, a mí no me vas a pillar, ¿no ves que soy más grande que tú? Hijo de la chingada. Ahí. Ahí te metí. Padre. Ay. Cuando voy en la nave y paso por México, saludo. Es que no me ven. Pinche Vader, cabrón. ¿Qué? Puedo retirar. ¿Puedo retirarte la caperuza? Sí, retira ya, coño. ¿Sabes lo que ocurrirá, coño? Que no me prestas atención. Qué pesado que... Que te morirás. Bueno, pues ya me muero ya. Que te vas a morir. Si no me os estoy dando por el culo en la película, que no me queréis. No me queréis. Vale. Yo ya lo sé. Voy a ir. Estas cosas se notan. Vale. Cuando yo entro en una habitación... Te tendría que haber muerto nada más de entrar, porque hubiera que eras pesado. Cuando yo entro en una habitación, la gente... Uy, ya entra del veedero. Uy, qué mal ha fallado. Sí, eso lo sé. Sí, sí, ya lo sé. Sí, eso se nota. Te retiro la máscara. Vale. Hostia, madre mía. Hostia, qué feo eres, hijo mío. Porque con el filtro que llevo... Son como gafas de sol, ¿sabes? Hostia, pero eso tendría que decirlo yo. Qué feo eres. Que eras tú el que llevaba la máscara. Pues haber hablado antes, coño. Vale, pues ahora muérete, acabamos la escena. Me muero. Pero dime algo bonito antes de morir. Vale. Yo no soy tu padre. Anda por ahí. Y despegado el giro de los acontecimientos, sí, señor.